La alcaldía Miguel Hidalgo reactivó el programa Médico en tu casa luego de tres años de su desaparición en la Ciudad de México. Este servicio dará atención en las colonias más vulnerables de la demarcación, además de atender las consecuencias que la pandemia dejó en muchas familias. Médico en tu casa estará integrado por tres médicos, dos odontólogos y un nutriólogo, además de una enfermera. Este servicio recorrerá las colonias más necesitadas de la Miguel Hidalgo. El alcalde Mauricio Tave dijo que la reactivación se debe a la petición de los propios vecinos.